Hola chicos, bienvenidos a ver también, hoy vamos a jugar por fin, que hace mucho tiempo que no jugamos un game, y bueno estamos jugando escape, de boob es pong, bueno pues ya primero muerto, empezamos bien eh chicos, he querido coger uno, ¿qué? ha pasado, ah vale ha sido una teletransportación, hola Gary, uy este no me gustaba, es un, es un, uno que quería hacer mal bien, bueno no sé, muy bien, no me acuerdo muy bien de que significa mal bien, pero bueno, que bueno, teníamos que saltar como la baba, uff, 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 ah, y por cierto, si has llegado a este momento del vídeo y no estás suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, wow, me encanta, es que hace un montón de tiempo que no hago vídeo de Roblox, es que me encanta Roblox, me encanta Roblox, pero hace mucho tiempo que no hago vídeo, me entendí, perdón, escape, esponja, boob, for a surprise, si está allí, esponja, a ver, a ver, que nos estamos acercando ya a la meta, espérense, vale, a ver, no, 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 que se mueven, ah, vale, 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 es solo un despiste que no hacen nada las pelotas, que no, tú, tú, la persona no se mueve, vale, stage six, vale, ¿por qué no pueden parar? De verdad, se mueve todo, eh, las, es que se mueven también, es que se mueven, vale, stage siete, ¿y cuántos hay? Por cierto, no lo sé, ah, vale, es un escape cortito, menos mal, que tampoco quiero tirarme aquí toda la tarde escapando, porque hay algunos que me he tirado toda la tarde escapando, en verdad, es que, pues, habrán diez, más o menos, para quedar exactos, digo yo, eh, perdón, o sea, es que la cámara de aquí arriba se mueve un montón, graba fatal un poco la camarita de aquí arriba, pero, bueno, por lo menos, si hay diez, ay, 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 pero espera, que no hay que lo caer, sí, 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 perfectamente estamos por aquí paseando, yuhu, sí, stage diez, bueno, nivel diez, es verdad, sería, oh, wow, ah, no, que, 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 que ha pasado, sí, hombre, y ahora me mete en otro escape, no, pues, que no, que no, y bueno, eh, pues vale, eh, entonces va un corto, ha sido muy corto, vamos a jugar un poco más, vale, o sea, y ahora me mete en el escape de la pizzería, muy bien, eso es es que, piner, yo, yo flipo, es que, los escapes se ven un poco, bueno, bueno, no, mejor vamos a salir del juego, vamos a meternos en alguno que nos guste, es que, o sea, me he metido en el de la Nintendo Switch y me aparece el de Bobert Punja, muy bien, a ver, aquí está en mi chat, bueno, no sé, es que no sé cual jugador, parece que voy a entrar a uno y me despido, bueno, vamos a jugar a Mead City, Mead City, Mead City, mead City, está guay, y me voy a despedir del vídeo en mi casa, mead mi avatar de Mead City, entramos, estoy dentro de la casa, bueno, esto es lo que tengo en la casa, eh, perfecto, está súper bonita, eh, no, no, a ver, tampoco es que, solo me he comprado de la tienda esto, creo, bueno, es que también jugué más veces, entonces, no, me, tengo ahí una tele, me tengo aquí mi cuarto, que no me he puesto casi nada, y yo creo que, mira, me voy a despedir aquí porque me gusta llenar la bañera, y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides darle like, al me gusta y a compartir, adiós, eh, ¿cómo se...? Vale, eh, un momento, porque, bueno, no sé cómo se para el vídeo, vale, porque no maldita mente, no se para el vídeo.